Hola, somos Aventura Vertical OXA. Les invitamos a visitar OXA Pampa, donde podrás encontrar una naturaleza impresionante. Además podrás realizar deportes de aventura, como rappel, caminatas y campamento en el exterior, entre otras cosas más. Así que te esperamos, ven y visítanos. Desde OXA Pampa queremos hacer llegar un saludo caluroso al programa Perú Maravilloso de Gaceto Cayalina. ¡Gracias!